Ahora sí, ya. El día de tu y la sede tan dichioso Te vuelves dichioso Y tranquilo a tu bien corazón Vive, vive, feliz en el mundo Y te abre el cuerpo en tu mente Te pondremos un lado en tu frente Con las rochas y perlas del mar Dios bendiga el amor Y te envío a la presa del amor El sol que está en el amor Y te envío a la presa del amor Que le muerda, que le muerda Córtalo y muértalo luego la corte No, 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 no... ¡Cuántame creer! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Si no pasa nada la moto no va a haber pastel